Los criterios de México están muy bien cimentados, buscan tendencias de Estados Unidos, buscan tendencias de Europa, buscan tendencias de Sudamérica, ven lo que ya funcionó y lo ponen en México rápido y de inmediato crece. Tenemos un MVP que puede probar algo que buscábamos, pero una vez que está saliendo ya viene el producto completo por detrás en desarrollo. En Product Hackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenidos a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Andrés Barreto y hoy está con nosotros Raúl Cornejo. Raúl es director de transformación digital de e-commerce en el grupo Electra, la compañía de retail con el mayor crecimiento en los últimos años en México y Latinoamérica. Actualmente cuenta con más de 1.300 tiendas, con presencia en 5 países. En México, en Honduras, en Guatemala, en Panamá y Perú. Y un equipo de más de 10.000 socios. O sea que no estamos hablando de una empresa pequeña, sino de una de las empresas más grandes de México. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Luis. Qué gusto. Gracias por la invitación. Nada, es un placer. Oye, tenemos por ahí a... Hemos hecho algún contenido sobre e-commerce en el que tú has participado en Product Hackers, un poco contando tu visión sobre cómo está el e-commerce en México. Por ahí te conocieron compañeros nuestros que además estuvieron en México. No sé si pudiste estar con ellos allí. Pero queríamos, eso, invitarte al podcast y que vinieras un poco a hablar de ti, de la experiencia que estás teniendo, del crecimiento de México, que podamos conocer un poco más sobre qué es Electra y los retos y desafíos que tiene delante. Y bueno, me gustaría un poco para comenzar que nos digas un poco cuáles son los factores que han influido en este crecimiento y en este éxito de Electra impresionante en México y en los diferentes países latinoamericanos. ¿Qué crees tú que ha sido lo que le está llevando al éxito? Claro que sí. Muchas gracias. Y que nos platico un poco más de Electra, ¿sale? Electra es una compañía de retail, pero que es parte de un grupo. El grupo se llama Grupo Salinas. Y este Grupo Salinas tiene algo que mi jefe le llama, o llamémosle, todo para ganar el mercado. ¿Y qué es todo? Tenemos un banco, una televisora, una empresa de telecomunicaciones, el retail, una empresa de motos y empresas de tecnología sustentable. Entonces, prácticamente estamos en todos los sectores de retail, televisión, gobierno, energía, etcétera. Y este grupo se define por apostar en la innovación. Entonces, cuando, por ejemplo, todos pensábamos en temas de biométricos y en Face Recognition de cinco años para acá, nosotros lo pensábamos en 2002. Entonces, desde 2002 tenemos reconocimiento de huella, reconocimiento facial en nuestro banco. Y siempre el grupo ha apostado por buscar tecnología. Entonces, temas de inteligencia artificial, que ahora están relacionados entre nuestra empresa de analítica, nuestra empresa de marketing y nuestro retail junto con el banco, pues hoy dan frutos. Y es porque, pues, iniciamos, cuando todos apenas empezábamos a hablar de inteligencia artificial, aquí ya teníamos proyectos andando sobre eso. Inclusive, somos de los pocos retailers de Latinoamérica que acepta criptomonedas como método de pago en nuestro .com, ¿no? Entonces, siempre hemos apostado por la innovación, como les platicaba. Somos muy buenos para hacer benchmark. Nos encanta hacer benchmark con Estados Unidos, con empresas de España, de Alemania, de Francia. y algunos retailers de Asia, este, y prácticamente volteamos a ver quién lo está haciendo bien. Copiamos lo que hacen ellos bien. Y Electra es una empresa que es una, es un conjunto de las mejores prácticas que hay en el mundo. Entonces, eso nos ha permitido tener 1,300 tiendas. Esas 1,300 tiendas solo son las de México. Y estas 1,300 tiendas, a su vez, tienen inventario en tiempo real en nuestro .com. Tuvimos muchos temas para poder lograr ese inventario en tiempo real. Pero, bueno, es algo que muchos de los que nos dedicamos al retail lo soñábamos desde hace 10 años. Y hoy la tecnología ya nos permite tener ese inventario en tiempo real, que en su momento, este, pues, era un mito. Este, por ejemplo, cuando Emeto fue a trabajar en Walmart de México, pues, pensábamos tener inventario real a 15 minutos en el punto de venta, ¿no? Es decir, todos los productos que hay en este momento, pero 15 minutos atrás en el tiempo. Y aquí en Electra ya logramos tener esa conjunción del inventario más un marketplace que tiene ahora mismo un millón de artículos. Y ese millón de artículos es para volverse 5 millones de artículos cuando empecemos a hacer temas de cross-border y empecemos a crear productos de Asia. Entonces, nosotros seguimos creciendo y seguimos apostando con nuestros clientes y de la mano de nuestro crédito propio. Porque al final somos un banco y como institución financiera le damos crédito a nuestros clientes de retail. Pues, digamos que ese negocio redondo es el que nos ayuda a crecer. Uy, tremendo. O sea, tenéis montado todo un ciclo, ¿no? Todas unas empresas que abren y cierran el círculo completo, ¿no? Tremendo. Y además, lo que decías, ¿no? Desde 2002 ya aceptando identificación con biometría, aceptando criptomonedas en este momento. Me interesa mucho entrar en el mundo e-commerce porque, claro, no te había preguntado por e-commerce, pero tú ya lo has sacado. ¿Cómo es esto? ¿Puedes explicarnos un poco cómo funciona el tema de las criptomonedas? ¿Cómo lanzasteis en este experimento? Si lo probasteis al inicio, ¿qué retos tuvo? Venga, vamos con esto de las criptos. Como les platicaba al inicio, nosotros tenemos un banco. Entonces, nuestro banco, desde hace ocho o diez años, que fue el boom, el primer boom de las criptomonedas, nuestro dueño, uno de los primeros retos que nos puso es, yo soy un banco y quiero ser del primer mundo. Entonces, si lo que viene es criptomonedas, quiero tener criptomonedas como método de pago dentro de mi banco. Entonces, ese equipo del banco desarrolló conectores, desarrolló plugins, y obviamente fuimos con un, digamos que con un adquiriente de criptomonedas. Entonces, hicimos una alianza con ellos y empezamos a aceptarlo como método de pago. Y en segunda instancia, desde hace tres años a la fecha, vino ahora el tema de, ok, ya que está maduro el tema de criptomonedas y los conectores de pago que iniciamos hace ocho años, lo pudimos integrar al retail. Entonces, ahora el retail y nuestras tiendas físicas y nuestra tienda virtual, podemos hacer pago de criptomonedas. Entonces, obviamente hoy no representa ni siquiera el 1% de nuestra transaccionalidad, pero representa algo. Entonces, eso significa que, igual que PayPal, hace 15 años que empezaba a haber transacciones digitales, pues empezaron las primeras transacciones, digamos que con tarjeta no presente, y dos años después inició PayPal y ellos, en ese momento en el retail donde yo estaba, que se llama Liverpool, que es como si fuera el hermanito menor del corte inglés, es el mismo formato, pues PayPal representaba el 2% de la venta, y hoy PayPal, pues de ese retail debe ser el 25-30%, igual que de este lado, en Electra nos representa cerca de un 20% en las transaccionales de PayPal. Entonces, así es como nosotros buscamos o vemos el futuro, vemos lo que puede venir, lo tenemos desarrollado, y cuando los demás apenas lo están desarrollando, nosotros ya lo tenemos en una etapa semi-madura. Entonces, eso nos ha ayudado a andar más rápido. Os gusta ir probando cosas que vais descubriendo en otros países y sois allí como pioneros, ¿no? Sentís ese efecto de, oye, ahora nos copian, ¿no? Hemos probado, hemos traído algo, pero eso está bien porque al final no dejáis de ser, oye, la empresa que marca la tendencia en el sector digital. Hablando de una compañía de más de 1.300 tiendas en México, de e-commerce y demás, me viene a la cabeza omnicanalidad. Claro, ¿cuáles son los retos que tienes ahí? ¿En qué retos estás ahora? ¿Cómo fue y cuándo comenzaste a vender online? Porque entiendo que la venta online no fue desde hace muchos años, ¿desde cuándo? ¿Cómo lanzaste un e-commerce? Me estabas diciendo, perdona, me estabas diciendo que ahora tenéis el stock casi que en tiempo real actualizado, más o menos. Entonces, bueno, me gustaría entender cómo es el ecosistema, el stack tecnológico y demás de Electra. Sí, me platico. Bueno, el e-commerce en Electra inició cerca de 2007, pero inició muy, digamos, que pobre. Es decir, con muy pocos productos, con una demanda realmente que no tenía mercado. México no se encontraba en un punto en donde, en ese momento, los .coms fueran algo relevante para el comercio en el país. Realmente había tres .coms, el de Liverpool, el del Palacio de Hierro y el de Electra. Y realmente ninguno funcionaba como debería, ¿no? Y es cerca del año 2014 en donde la venta empieza a crecer realmente, en donde ya empieza a haber un .com que puede empezar a tener reglas comerciales para nuestros clientes que valgan la pena. Y viene en los años de transición. Entonces, nosotros cambiamos de tecnología, de la marca roja de ese entonces, de los amigos de Oracle. Y vamos a algo que se le llama Vitex. Vitex es una compañía brasileña. Estos tipos son muy buenos. Están en todo el cono Sur de América. Funcionan muy bien en Brasil. El crecimiento de Brasil es gracias a que el 70% de ese mercado es Vitex. Y ellos tienen reglas de cómo conectarse entre los diferentes Vitex. Entonces, ellos hacen algo que se le llama comercio colaborativo. Entonces, este comercio colaborativo te permite que en Brasil haya 20 marketplaces, de los cuales más de 12 son hechos en Vitex. Y todos los sellers de compañías pequeñas y medianas se pueden conectar a estos retailers. Entonces, de forma natural nosotros vimos ese crecimiento. Vimos cómo lo habían hecho ellos muy bien. Empezamos a copiar parte de ese crecimiento. Y hoy, gracias a eso, tenemos un marketplace que empieza a crecer de forma exponencial. Que nuestro retail está funcionando muy bien. Esta tecnología está basada en microservicios. Microservicios. Entonces, todo lo que tenemos es elástico, escalable en la nube de Amazon. Y prácticamente es casi imposible que lleguemos a tener alguna negación de servicio. Todo el tiempo estamos arriba y nuestros servicios funcionan de maravilla. Y esa misma tecnología, gracias a esa arquitectura, ellos pensaron en algún momento que ellos funcionan exclusivamente para retailers. Entonces, los retailers tienen la complejidad de que tienen tiendas y tiendas físicas que tienen que ser parte del modelo omnicanal. Entonces, ellos lo que hicieron es tener un Vitex gigantesco que es un orquestador. Y abajo para cada una de las tiendas, se le llaman tiendas franquicia, tienen Vitex pequeños que mantienen la relación del producto, precio e inventario. Y esta relación permite que cada tienda pueda tener su propio inventario con precio diferenciado, que eso todos hablamos de precio omnicanal, pero todos sabemos que, por ejemplo, en el tema de los abarrotes, a lo mejor el pan de caja no puede costar lo mismo en el norte del país que en el sur, porque a lo mejor el costo logístico es diferente y a lo mejor varía por centavos. Entonces, ese cambio de precios diferenciados te permite tener el inventario separado, el precio separado, y que puedas tener reglas del omnicanal, inclusive a nivel tienda. Entonces, hoy, por ejemplo, utilizamos esta misma tecnología no solo para el inventario en tiempo real, lo utilizamos para cuando tengo alguna tienda que tiene sobre inventario, porque algún producto tiene demasiado stock, y cuando llegan los días de inventar y todo eso que pasa a la gente de logística, pues ellos se vuelven locos, pues nosotros comercialmente ofrecemos esos productos en un esquema de liquidación. Entonces, puedes tener a lo mejor un iPhone 13 en una tienda está en full price, y en una tienda cercana lo tienes en liquidación, y a lo mejor tiene un 20% de descuento adicional, porque en esa tienda tengo sobre inventario. Entonces, me permite tener que esto mismo, en que las tiendas puedan eliminar el inventario que está de más, y las otras tiendas siguen funcionando a full price. Entonces, esa regla y ese conjunto de reglas comerciales, que también es algo que a lo mejor hace 10 años soñábamos con tener, pues estos tipos lo lograron hacer con los microservicios, y con instancias pequeñitas para cada una de las tiendas, generando franquicias. Entonces, ese modelo nos funciona a los que tenemos retailers, de estas grandes magnitudes de tener 1.300 tiendas, y nos ha ayudado a crecer mucho. ¿Por qué? ¿Las 1.300 tiendas son propias o son franquiciados? ¿Hay franquiciados? ¿Son propias? ¿Son propias? No, son, hoy las tiendas electras son propias, pero tengo otro formato de tiendas donde vendemos motocicletas, en donde la mitad de las tiendas son nuestras, y la otra mitad de las tiendas donde podemos vender, son franquiciatarios, en donde ellos ofrecen servicios de mantenimiento para la motocicleta, como si hubiera una agencia de autos, es lo mismo, nosotros tenemos el servicio de agencia, pero eso lo hace un tercero, pero ese tercero también puede vender motocicletas de las de nosotros, y están integradas en el mismo modelo, porque vemos el inventario que tienen ellos, y lo que ellos pueden vender, y a través del Omnicanal ellos generan una venta, y a ellos les damos su comisión, como si fuera un franquiciatario normal externo, entonces al final el modelo es muy híbrido, y nos ayuda que, por ejemplo, cuando voy a vender una motocicleta, no solo tengo el inventario de Electra, sino tengo el inventario de la segunda compañía, que tiene agencias de motos, las tengo en el mismo modelo integrado, entonces puedo ver el inventario de mi planta, puedo ver el inventario de mi tienda, y puedo elegir entre un recoger en tienda, o un envío a domicilio, entonces al final puedo tener lo mejor de ambos mundos, gracias a que esta tecnología lo permite, porque parte todo en microservicios. Uy, qué interesante, o sea, tenéis mucha tecnología y muy avanzado, todo en Vitex, entiendo, ¿no? Sí, todo en Vitex, pero nosotros somos muy agnósticos, Vitex es el motor, pero por ejemplo, para la nube de marketing tengo seis, para el Order Management System, tengo un Manhattan gigantesco, ¿no? Entonces tengo la mejor nube, dependiendo del tema que yo necesite, tengo un montón de nubes conviviendo sobre el commerce, Ah, perfecto, o sea, tienes ahí Vitex es headless, entiendo, ¿no? Es un headless, es un headless, claro, hablabas de microservicios y demás, oye, muy interesante, estáis mucho más avanzados que algunos retails europeos, te lo puedo asegurar, que algunas marcas, muy bien, oye, cuáles son los, si tuvieras que explicarle a los españoles, o a europeos, o al resto del mundo, cuáles son las peculiaridades del e-commerce en México, ¿no? Porque desde aquí en España es como muchas empresas pensamos y, oye, vamos a ir a México, que por idioma nos acercamos mucho, nosotros desde Product Hackers, que siempre hemos compartido mucho contenido online, a través de blogs, de casos de éxito, pues siempre analizando quiénes son nuestros usuarios, lectores y demás, siempre hay mucha presencia de México, y lo vemos un país, eso, por cercanía de idioma, es verdad que nos separan muchos kilómetros, miles de kilómetros por medio, pero el idioma nos une, y la cultura, pero cuáles son esas peculiaridades que tiene el e-commerce de México, ¿qué nos contarías? ¿Cómo ves que ha avanzado estos últimos años y demás? México es un país, que normalmente viene rezagado, es decir, cosas, hay países que son, llamémosle early adopters, son los que van siempre en la punta de lanza, y México, desafortunadamente, no es un país de ese tipo, pero lo que le pasa al país es que, una vez que nota que algo funciona perfecto, lo toma de inmediato, y lo hace suyo en menos de un año, ¿no? Un gran ejemplo es lo que pasa en BBVA, BBVA está en España y está en México, y todo el desarrollo tecnológico del grupo BBVA se hace desde México, y se hace para Latinoamérica y se hace para España, aunque obviamente España tiene la batuta de todo, México es donde está la, de hecho, pensemos que un 70% del BBVA en México es equipo de tecnología, es equipo de sistemas, así de grande e importante es la factoría que existe aquí en México, y entonces lo que sucede es que normalmente vamos tarde, pero tenemos a los profesionales capacitados y listos para estar trabajando algo que podría ser de punta de lanza, entonces esa empresa BBVA, ellos van adelante de todos los bancos, pues porque España los lleva de la mano, los lleva, les va diciendo hacia dónde hay que movernos, cómo tiene que ser la banca, y ellos van generando banca, generando banca para todo el mundo BBVA, y ellos van adelante, y un año después llega Santander México, HCBC y cualquiera de los otros bancos en México, y un año después se pone al parejo de BBVA, ¿por qué? porque ya lo vieron cómo funciona desde BBVA, BBVA ya invirtió años en, en, en realizar ese customer experience, en revisar cuáles son las tendencias del mundo, y lo hace, y un año después los otros bancos vienen, copian, y ya se pusieron al parejo del BBVA, ¿no? A lo mejor se tardan dos años, pero se ponen al parejo, ¿no? Y en el retailer es algo similar, los retailers mexicanos vienen tarde, pero son una, pero los retailers de México están muy bien cimentados, porque buscan tendencias de Estados Unidos, buscan tendencias de Europa, buscan tendencias de Sudamérica, lo copian, ven lo que ya funcionó, y lo ponen en México rápido, y de inmediato crece, es decir, tienen booms exponenciales, de, no, no suceden en ningún país, por ejemplo, a lo mejor Brasil, que también viene, muy cerca de cómo va España, en cuanto a retail, de repente México cinco años tarde llega a la ecuación, y ya está al mismo tamaño del mercado de Brasil, y eso Brasil tenía cinco años de ventaja, y México en dos años se pone al mismo nivel de Brasil, ¿no? Y seguramente dos años después lo va a repasar en cuanto a mercado, pero es por las condiciones del país, aquí, a pesar de que no somos early adopters, somos muy buenos para recibir marcas, somos muy buenos para recibir tecnología, y el mercado es muy noble, entonces, cuando tú le traes una marca internacional, lo primero que va a hacer el mexicano es ir a verla, sin saber quién es, y sin saber qué hizo en otro lugar en el mundo, simplemente lo va a ir a ver, y si trae una buena propuesta de mercado, esa marca se va para arriba de inmediato, y esas marcas que llegan a México, de forma natural se suben a los marketplaces mexicanos, y México es muy creyente de Amazon, muy creyente de Marca Libre, de nuestro Liverpool, de Walmart, y de la Electra, entonces, mientras llegas con una marca nueva, y te posiciones en los marketplaces importantes en México, de inmediato la marca en menos de un año ya está creciendo, y empiezan a hacer más desarrollo, y la marca, inclusive hoy empieza a tener tendencias propias del país, y eso es lo que le sucede prácticamente al 90% de las marcas que han aterrizado aquí, son muy bien recibidas, y es porque al mexicano le gusta lo nuevo, entonces, mientras sea nuevo, bienvenido, y crece. ¿Qué crees tú que necesita una marca para comenzar esa aventura en México? ¿Ha de estar ahí localmente? ¿Ha de ser un mexicano? ¿Ha de hablar como mexicano? Al contrario, aquí no importa si habla como mexicano, al contrario, si habla como europeo es mejor, al final es que a nosotros nos gusta lo que viene de Europa, sí, 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 es extraordinario, tú ves marcas, por ejemplo, cuando llegó Sara a México, fue así como, ¿y estos tíos quiénes son? y cuando empezaron a abrir tiendas y tiendas y tiendas, el mercado de México se inundó de productos de Sara, y a lo mejor no era la mejor calidad de la que llegaba a México, pero era moda que no existía en México, entonces todas esas tiendas se hicieron gigantescas, y en cualquiera de los centros comerciales de cualquier ciudad en México, hay un Sara, está en todos lados, y llegó de la nada y realmente con poco marketing, simplemente le apostaron a traer las tiendas y aquí se adoptaron y creció, hizo un boom, probablemente más grande que en otros países, ¿no? Qué interesante, sí, sí, Sara ha crecido mucho en México, y lo que te decía, también es una de las empresas que la mayoría mira hacia dónde va, qué éxito tiene y demás, y luego también en todo lo que hemos ido hablando, omnicanalidad, e-commerce, etcétera. Oye, y aquí en México, o sea, me gustaría un poco entender cómo es el consumidor mexicano, ¿no? ¿cómo es el consumidor digital, el omnicanal, o si hay aún diferencias de consumidor físico, consumidor online, o es un consumidor omnicanal que aprovecha todos los tiempos y momentos? Venga, hablemos de esto. Es muy buena pregunta. En el consumidor en México hay muchos arquetipos, y a veces es muy difícil saber entre si un arquetipo está empalmándose sobre otro, porque al final el consumidor es muy omnicanal, es decir, un mismo consumidor podría ir a un, por ejemplo, a un Costco, o a un Sam's Club, va a ser parte de su súper, y otra parte del súper lo va a hacer en línea, por ejemplo, en un formato de la comer, que es la comerciación mexicana, un formato de retail es de 100% de abarrotes, y otra parte lo va a consumir en un mercado local, en donde simplemente es el mercado de los domingos, o sea, un mercado de plaza en domingo, en donde hay puestos de fruta. Entonces, mejor la fruta la busca en un lugar, los cárnicos, el huevo, la leche, lo busca en un segundo lugar, y los congelados lo busca en un tercer lugar. Y al final, tú creerías que el que va a un mercado, pues le gusta ir a caminar, o a pasear un domingo en el mercado, pero no le gusta ir a un supermercado, en donde está todo más en forma, como el formato de Carrefour, o el de Walmart, pero le encanta ir al club de precios, que es el Costco, o el Sam's Club, y en ese sí le gusta ir, aunque haya miles de personas, y aunque la caja sea muy lenta, le encanta ir por la experiencia, ¿no? y cuando no puede ir, lo pide online, pero también compra en Amazon, y también compra en Mercado Libre, la parte de electrónica, lo va a hacer 100% en línea, los abarotes los hace semipresencial, y a veces cuando no tiene tiempo, todo es 100% en línea, entonces el mercado es muy diverso, pero hay mercado para todos, al final el mismo consumidor, no tiene un comportamiento exacto, simplemente es acuerdo a la marca, es cómo le va a consumir a esa marca, digamos que utiliza la fortaleza, que tenga la marca, a lo mejor si Walmart es muy bueno, y llega en menos de dos horas a tu domicilio, va a utilizar Walmart, pero si Walmart se tarda cinco horas, porque en la zona donde vive está muy saturada, y en esa zona la entrega es de cinco horas, pues va a preferir ir al retail por el productor, y no esperar cinco horas, y también es mucho gracias a la influencia que tenemos de Estados Unidos, y de que los que entregan pizzas, se acostumbran a que llegan en menos de 30 minutos, y aquí todo lo queremos en 30 minutos, y al final todo lleva un tiempo, y el mexicano no es muy bueno para planear en qué día de la semana va a pedir su producto, simplemente lo quiere hoy, y lo quiere lo más rápido posible, entonces si llega en menos de dos horas, sí espera, si es más de ese tiempo, prefiere ir al retail, entonces depende prácticamente de la geografía, y de retail en donde el consumo. Muy interesante, o sea que es un consumidor que aprovecha, o sea un poco, no podemos definir cómo es el consumidor mexicano, es un poco viendo las necesidades que tiene cada uno, aprovechando cada uno de los canales, y demás, entiendo que hablabas de inmediatez en las entregas, la entrega, el plazo de entrega habitual de una compra online en México, de cuánto está, por ejemplo aquí en España, es muy habitual comprar con entrega en 24 horas, es verdad que luego tienes un Amazon, que puede que si tienen un almacén central, exacto, puede ser que te entregue el mismo día y demás, pero normalmente es desde cualquier lugar de España, dentro de la península en 24 horas, ¿cómo funciona esto en México? El tema por ejemplo de Amazon, es a 24 horas, casi todos los productos, solo lo que es cross border, tarda 5, 7 o 15 días, pero todo lo que es inmediato y digamos que tiene en su almacén, o cercano, llega en 24 horas, Mercado Libre es lo mismo, Mercado Libre es 24 horas, los otros marketplaces como Liber, porque es muy similar al formato del corte inglés o Galería Lafayette, ellos tienen productos que puedes recoger en menos de 4 horas en sus almacenes, utilizando sus 100 almacenes que son gigantescos, y tienen productos como por ejemplo, a veces ellos es más rápido que te entreguen un big ticket, un refrigerador o una sala, te lo pueden entregar en 2 días, y a lo mejor un iPhone 15, te lo entregan en 5 días, porque la demanda es demasiado, entonces dependiendo del producto, ellos por ejemplo son muy buenos en big ticket, y que no te entregan en 2 o 3 días, y el resto de los productos del marketplace lo entregan en 5, Walmart por ejemplo, tiene todo lo de abarrotes, entregan menos de 2 horas, entre 2 y 4 horas, y lo que es mercancías generales, entrega en 2 días, en 42 horas, y lo que es un retail como Electra, tenemos un esquema similar al de Amazon, al tener 1.300 tiendas, tenemos que tener inventario cerca de las 1.300 tiendas internacionales, tenemos hubs de distribución, más de 90 hubs en todo el país, y cada uno de los hubs llega a alimentar a 30 tiendas a la red o no, entonces cuando un producto cae dentro del hub, en un horario laborable, o tipo 10 de la mañana, pues nosotros podemos entregar una lavadora, o un refrigerador, o una nevera, en menos de 4 horas en casa del cliente, entonces eso por ejemplo, no lo he visto en ningún retail en la humanidad, que puede entregar un refrigerador en 4 horas en casa del cliente, pero por ejemplo, si tenemos que entregar nuevamente un iPhone 15, a lo mejor ese nos tardamos 24 horas, y si es un producto del marketplace, a lo mejor nos tardamos 6 días, dependiendo del seller y qué tan bueno sea, entonces los tiempos varían mucho, yo te diría que en promedio todos estamos entre 24 y 48 horas, muy parecido a España, sí, y los abarrotes se tienen que entregar en menos de 2 horas, o el cliente no los compra, el cliente no... ¿Qué es abarrotes? ¿Qué es abarrotes? Porque aquí en España no decimos abarrotes, sí, es lo que en inglés es grocery, Ah, vale, perfecto, sí, sí, lo que sería grocery, esa parte es la que tenemos que entregarlo el mismo día, y todos están planeados para entregar el mismo día, igual que las farmacias, toda la industria de la farmac, ellos se entregan en menos de 60 minutos en casa del cliente. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, o sea, y el volumen, ¿cómo es el volumen del e-commerce en Electra? O sea, ¿qué peso tiene en el global la parte online? Hoy representamos entre el 10 y 12% en promedio, y en los Cyber Days estamos entre el 16, 18% de la venta de total compañía. Los otros, como Liverpool, ellos deben representar ahorita, yo creo que un 20% de la venta omnicanal, de sus 100 tiendas, deben representar más o menos el 20%, y en los Cyber Days seguramente llegan hasta el 30, 35% de la omnicanal, y eso ya es algo realmente muy potente, o sea, es prácticamente, no sé, ¿cómo te lo puedo explicar? En cifras y en pesos son 30 mil millones de pesos, ahorita hacemos la conversión a euros, pero es una barbaridad lo que puede mover el omnicanal. Ahorita en una compañía que ya tiene más de 10 años, 15 años, con madurez en su e-commerce y el omnicanal, y ya pasó al tema del marketplace, y ahora ya está en temas más bien de servicios. Interesante. ¿Y en magnitud de pedidos? Por hacernos una idea y sacar una cifra noticiable, ¿no? En pedidos más o menos en un lugar como el Entra deben ser alrededor de unos 4.500 pedidos diarios, en uno más grande que como nuestros amigos de Liverpool, ellos deben estar cerca de los 20.000, 22.000 pedidos diarios, más o menos. Tremendo. Son cifras bastante grandes y lo más importante es que le queda mucho recorrido, pensando en el futuro y en la penetración. Exacto. Nos falta bastante a nosotros. Exacto. Porque si hablabas de un 10, un 12, solo ahora, ¿cómo crees tú que avanzará estos próximos años el e-commerce en México? Yo creo que apenas viene lo fuerte en cuanto a crecimientos en México. Yo creo que todos los retailers van a estar cerca del 20, 25, 30%, y los más maduros van a llegar a números del 40, 45%, como hacen algunos retailers de Estados Unidos, ¿no? En donde tienen servicios a veces un poco más personalizados, y esa personalización le permite a esos retailers facturar el 50% del retail y 100% del línea, ¿no? Entonces, ellos lo hicieron hace 8 o 10 años y ya hoy se mantienen. Entonces, yo creo que nosotros vamos a llegar cerca del 40% si lo hacemos bien y si el mercado todavía lo permite. Y la bancarización, que también es otro factor, ¿eh? México viene tarde en la bancarización. Los modelos bancarios vienen como entre 8 y 10 años tarde al resto del mundo. Entonces, eso te platicaba de que nos tardamos en adoptar las mejores prácticas y luego nos tratamos de poner al parejo. La banca es algo que viene muy tarde. Retail viene mejor, pero la banca viene muy tarde. Igual que los seguros. El tema de las aseguradoras también viene muy tarde en tecnología. Tú ves lo que sucede en cualquier otro país, en donde con un botón tienes ayuda o asistencia de la aseguradora. Aquí es algo que apenas empezamos a tener y que seguramente tiene años en cualquier otro país, ¿no? Entonces, eso no sucede mucho y si la banca viniera mejor, seguramente México también iría mejor en temas de retail online. Interesante, interesante. Oye, viendo un poco toda esta parte del crecimiento del e-commerce, también, bueno, os habéis expandido en diferentes países, en Guatemala, todos los que mencioné antes. ¿También hacéis venta online aquí, en estos países? Bien. ¿Y cómo es el flujo? Sí, el resto de los países va muy bien. Tienen poco tiempo de haber iniciado esos países. Tienen menos de cinco años todos. Van bastante bien. Representan entre el 6 y el 8% de la venta de cada uno de los países. Y, digamos, que todavía nos falta un tema de traspaso de conocimiento y de tecnología hacia esos países. Ellos iniciaron conversiones más sencillas de todo el omnicanal que tiene México, porque todavía México sigue construyéndose y sigue creando. Entonces, conforme hay productos terminados, van pasando a los otros países o ellos van haciendo implementaciones de alguna parte de lo que ya tenemos comprado en México y va creciendo, ¿no? De forma natural, en unos tres años, México ya tendrá un omnicanal más completo y ese omnicanal empezará a nutrir a nuestros países de Centroamérica y, de forma natural, empezáramos a tener también comercio tipo cross-border entre los países de Centroamérica y México. O, a través de México, traeremos productos que seguramente vienen de origen de China y estaremos haciendo entrega en Centroamérica. O sea, que a día de hoy funciona cada país independiente. ¿Tiene sus propios almacenes? ¿Tiene su propia logística? Sí, correcto. ¿La parte del e-commerce la gestionan también independiente cada país o está centralizada contigo? Sí, estamos independientes cada país porque creemos en que hay condiciones comerciales y mercadeo diferente por país. Entonces, hay equipos especializados que son locales. Digamos que no hay tanto de que el país que es la matriz venga y mande sobre ellos, sino más bien ellos van desarrollando y ese equipo local es la tecnología de letra, pero con equipo local, que creo que es un gran acierto porque cómo puedes hacer un mercadeo si nunca has vivido en ese país, si no has vivido toda tu vida en ese país, cómo vas a hacer que fluya, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, yo le vi una gran falla al modelo Falabella. El modelo Falabella, que son mis héroes, pues implica que llevan a mucha gente de Chile expatriada a los otros países donde van teniendo presencia. Pero no porque conozcas el modelo Falabella significa que lo vas a adecuar al país a donde llegas. Entonces, me tocó ver, por ejemplo, el modelo Falabella al momento de llegar con el formato Sodimac a México, pues vienen un montón de gente de Chile o de otros países que lo han hecho muy bien, pero en México no entienden el mercado porque no han vivido aquí toda su vida. Entonces, tienen que hacerlo con gente de retail local dirigidos por ellos y ellos más bien aprender la cultura de la compañía para hacer que funcione. Y cuando ellos se dieron cuenta de esto, entonces ese formato de Sodimac empezó a crecer, pero se tardó años en llegar y arrasar. Como ellos saben, tienen un gran producto, tienen un gran precio, entonces tenían todo para ganar el mercado. Y se tardaron en arrancar porque no es lo mismo vivir y mamar la cultura a creer que la entiendes, ¿no? Qué bueno. ¿Cómo es tu día a día, Raúl, como director de transformación digital de una empresa tan grande, con 1.300 tiendas, con una venta online muy potente, con una omnicanalidad y en un mercado que va en constante crecimiento, evolución? ¿Cómo es tu día a día? ¿Y qué equipo tienes? ¿Cómo estructuras tu equipo? Sí, mira, debajo de mí, y digamos que debajo y a la par, porque somos una organización que no es completamente vertical, sino más bien somos un poco más horizontal y orientada a funciones. Tenemos alrededor de unos 14, llamemos de gremios, y existen los gremios de base de datos, el del commerce, el del front, el de las aplicaciones, los middlewares, el de la tecnología en la nube, el del crédito, los que se conectan al corbancario, los de pagos, el antifraude, etcétera. Entonces, tenemos un montón de áreas y cada uno de esos gremios tienen equipos de 10, 15 personas que todo el tiempo están manteniendo la operación y al mismo tiempo están en proyectos de desarrollo. Entonces, nosotros hacemos alrededor de unos, bueno, el año pasado hicimos cerca de 25 proyectos realmente grandes para mejorar el omnicanal, y este año nos estamos entrando en cinco cosas nada más. ¿Por qué? Porque nos faltaba mejorar nuestro seller center, entonces el equipo está sobre el seller center. Nos faltaba mejorar nuestro tema de, por ejemplo, nuestro order management, entonces nuestro equipo está sobre el order management. Entonces, al final tenemos un equipo muy grande dedicado solo al e-commerce, cerca de 150 personas solo de tecnología, más otras 200 personas de negocio, pero solo 150 personas dedicadas a la tecnología. Y a su vez tenemos pares en las otras áreas y empresas del grupo, en donde hay gente que se dedica a la parte del banco o al crédito o a los sistemas de los CRM, o a la parte de los clientes, o al autorizador del antifraude, y nosotros nos conectamos con ellos. Entonces, también hay, digamos que utilizamos lo mejor de todas las áreas y hacemos proyectos prácticamente con toda la compañía. No es como el clásico e-commerce que va solo avanzando, sino más bien nosotros al tener muchas empresas alrededor, avanzamos juntos. Ahora sí que en múltiples proyectos al mismo tiempo, y por eso esta es una de las mejores empresas para hacer e-commerce en México en este momento del tiempo, porque hay mucho interés de parte del dueño, le dedicamos muchos equipos a la tecnología y buscamos avanzar prácticamente con todo el modelo omnicanal. Entonces, esa visión nos permite que prácticamente todos los días siempre haya algo nuevo que hacer. Y hablando de la cultura de lanzar proyectos, probar, ¿cómo es la cultura de la experimentación? ¿Cómo experimentáis en Electra para lanzar nuevos proyectos? ¿Cómo son esos procesos? ¿Hacéis, te sabe, probáis antes, lanzáis productos mínimos viables, etcétera? Nosotros somos una compañía que siempre tiene un MVP listo para salir, pero no dejamos que se queden solo en MVPs. Es decir, tenemos un MVP que puede probar algo que buscábamos, pero una vez que está saliendo, ya viene el producto completo por detrás en desarrollo. El MVP solo es para abrir boca o para que nuestros clientes lo vean, pero por detrás ya hay un equipo de fábrica de software que está analizando viabilidades, que está viendo temas de costos, de recursos, cómo balancear las ecuaciones para que el desarrollo esté siempre ocupado y no tengamos tiempos muertos. Y siempre que estamos lanzando algo, siempre estamos ya listos para el, digamos, que el segundo round con la versión más completa del aplicativo. Y siempre que estamos ya con un producto casi terminado, siempre estamos buscando con qué otra parte de la compañía integrarlo. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos el retail y la parte del .com funcionando bien como marketplace, pero nuestra aplicación bancaria, pues también tiene, es una super aplicación, una super app, que también tiene el retail adentro del banco, ¿no? Y eso nos permite a nuestros clientes que con un touch de su huella genere un crédito de un producto que viene del retail y el retail viene de un seller del marketplace y lo hacemos en un canal que no es el retail, sino en el canal del banco. Entonces, todo el tiempo buscamos cómo integrarnos con el resto de nuestros compañeros o los otros proyectos y seguir buscando mejorar las experiencias de los clientes. Qué bueno, interesante. Es muy necesario tener esta cultura de experimentar y de probar porque si no, no tenemos capacidad de... Es como la punta de lanza en la innovación de la compañía. Nada, pues yo creo que estamos llegando un poco al final porque tú tienes una reunión dentro de poco, así que me gustaría cerrar... Exacto, me gustaría cerrar esta conversación que yo creo que deberíamos emplazarnos a hacer una segunda versión y aterrizándonos y metiéndonos ahí más adentro del e-commerce y demás. ¿Cuáles crees que son las tendencias del e-commerce en México en cuanto a marketing, consumo y demás? Sí, mira, lo que viene en México es todo el tema de ads personalizados. Hoy está funcionando muy, muy bien. Ya no son los ads clásicos de vamos por una audiencia, sino hoy estamos con clientes muy en específicos. Y lo segundo que viene es que los retailers van a invertir, digamos que de forma fuerte, en inteligencia artificial. Nosotros ya lo hacemos, lo hacemos desde hace dos años. Y gracias a eso, nuestro modelo de personalización hoy nos permite que nuestros clientes que están en nuestra app más o menos representen el modelo de personalización o que compran utilizando la IA que tenemos representan más del 10% de la venta diaria. Entonces, y eso realmente tiene entre 6 y 8 meses que lanzamos nuestro modelo de recomendador basado en IA personalizada. Nosotros esperamos que se normalice por ahí del 25% el siguiente año. Y que, y esta IA pues tiene prácticamente aprendiendo más de un año. Y entonces hoy vendo con recomendaciones de lo que navegaste y lo que otros clientes compraron. Y digamos que mejore ese modelo. Pero lo que sigue es ya más bien la parte predictiva y correcta, que esa es otra cosa que soñábamos con los mercadólogos hace unos años, ¿no? O sea, si vemos que un cliente está comprando un horno de microondas, pero también navegó una estufa y revisó un refrigerador, pues este tío está cambiando toda la cocina. Entonces, antes le hubiéramos mandado un montón de microondas y un montón de refrigeradores, pero no nos hubiéramos dado cuenta gracias a la IA que este amigo está cambiando todo. Porque a lo mejor está comprando una nueva casa o un nuevo departamento o quiere remodelarlo todo. Entonces, ahora le puedo decir, mira, este refrigerador tiene estas lavajillas, esta parrilla y este extractor de aire o esta campana y son parte de la línea Mave y son de la Black Mave. Entonces, le puedo ofrecer un producto basado en algo que él vio y que a lo mejor puede coincidir que él buscaba algo que combina toda la cocina, ¿no? O a lo mejor él busca el producto de más tecnología y a lo mejor el de más tecnología es un refrigerador Samsung que es, no sé, de 5.000 euros y que no hay quien compita con él porque es demasiado caro tecnológicamente. Es muy avanzado, ¿no? Entonces, a ese cliente le puedo dar ese refrigerador, pero el horno a microondas también le voy a dar un horno de 1.000 euros que también tenga esas características porque ya sé que ese cliente puede pagar ese refrigerador porque no lo vio por casualidad. Entonces, ya puedo inferir con la IA que no le debo mostrar los productos de 200 euros, no hay que mostrarle los de 1.000 euros porque eso es lo que ese cliente particular es lo que está buscando. Entonces, eso es lo que creo que viene, ese nivel de personalización real gracias a la IA y gracias a la navegación ya que puede inferir los arquetipos de forma más contundente y creo que todos los retailers vamos a apostar por ahí para los siguientes años. Lo importante es que quién lo va a hacer más rápido y el que lo haga más rápido es el que empezará a llevarse esa venta de ciencias. Creo que aquí, con lo que me has explicado ahora, comienza un nuevo podcast. ¿Qué es el podcast de la IA en e-commerce? Porque lo que has dicho me ha roto la cabeza. Yo creo que podríamos hacer un podcast solo de IA en e-commerce y conocer más en profundidad esto que has contado de la IA para recomendar productos en e-commerce, conociendo todo el histórico de navegación. Me imagino que es una IA que habéis desarrollado, que estáis vosotros desarrollando internamente o es una aplicación que pueda contratar cualquier empresa. No, lo desarrollamos internamente pero simplemente utilizamos un par de motores de IA. O sea, utilizamos una de OpenAI y una de ChatGPT y las juntamos. O sea, utilizamos los APIs de ellos y al final nuestro modelo predictivo utiliza lo mejor de los dos modelos y eso es lo que llevamos a nuestros carruseles de recomendación. Y empezamos por ahí. También, por ejemplo, hacemos un poco de SEO y de posicionamiento para un millón de artículos con modelos de IA. Entonces, como la IA no se cansa, en unas horas puedo cambiar todas las keywords de mi sitio y enfocarlo a una campaña en específico de unos cyberdays, ¿no? Y a lo mejor termino esos cyberdays y puedo hacer un cambio completo y todos los productos hablan de la Navidad. Entonces, con esos modelos puedo hacer prácticamente cambiar mis keywords e inundar a los motores de Google que les encanta, que les actualice el SEO. Pero no hay para actualizar el SEO de un millón de artículos, pero la IA sí. Entonces, esos modelos también están interesantes. ¿Lo tenéis automatizado esto? ¿Lo tenéis automatizado? O sea, ¿la IA os hace cambios en las descripciones y en los metatags y en los títulos, etcétera, de los productos para campañas en bulk a todo? Sí, correcto. Ya tengo el modelo. Mi siguiente paso es mi implementación justo a campañas. Hoy lo puedo hacer ya manualmente. Mi siguiente paso es que sea una herramienta en donde mi equipo de marketing pueda decidir qué keywords quiere y le inyectamos las keywords a mi SEO y hagamos un refresh para que Google vea que todo el tiempo estamos mejorando el SEO. ¿Y qué tal ha ido? ¿Habéis hecho alguna prueba? Sí, esa parte nos ha ido extraordinario. El día que empecé a hacer ese tipo de temas, nos tocaba ver, por ejemplo, cómo en el famoso Google Shopping empezamos a aparecer de forma orgánica entre las primeras, no sé, de los primeros 20 lugares del shopping aparecíamos, no sé, unas tres veces. Y en el momento en el que metíamos el bus de la inversión aparecíamos en seis posiciones de diez en el Google Shopping. Por ejemplo, en el lanzamiento del Galaxy S24 nosotros teníamos seis sellers ocupando las primeras seis posiciones del shopping de Google y nuestra inversión era mínima. Lo único importante es que como ya teníamos el SEO resuelto, Google nos palomeaba con una inversión bien pequeñita estábamos siempre entre cuatro y seis posiciones del top diez de Google de cualquier producto. La verdad es que era muy bueno. Qué bueno, qué bueno. Oye, todo esto... Me encantaría que estuviéramos empezando ahora y poder seguir una hora más profundizando en esto. Pero bueno, entiendo que te tienes que marchar. Yo creo que nos quedamos pendientes para una segunda conversación. aunque sea fuera de grabar y conocer más de esto. Totalmente. Oye, Raúl, pues nada. Oye, muchas gracias. No sé si quieres despedirte un poco de la audiencia, decir algo, cómo pueden conectar contigo, conocerte y demás. Sí, claro. Con gusto. Yo soy Raúl Cornejo. Estoy prácticamente en LinkedIn igual como Raúl Cornejo Díaz. Ahí me pueden encontrar. O a lo mejor Raúl Cornejo Díaz más Electra o más Liverpool o más Walmart, que son unos retailers donde estuve trabajando en algún momento. Es muy sencillo contactarme y siempre me gusta compartir conocimiento. Me gusta estar con compañías como Grock que los admiro mucho desde hace algunos años en donde yo veía lo que hacían y la verdad me gustaba mucho y hoy me enorgullo de ser parte de este equipo y de ser un profesional con el que compartimos experiencias. Y listo. Muchas gracias a todos. Nada. Oye, ya sabéis, a todos si queréis un poco conocer más de México, cómo entrar allí, conocer tendencias y que alguien de confianza os aconseje, a los que os apetezca ir a probar experiencia digital en México, pues conectad con Raúl. Y muchas gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!